Con la que pintaron de prostituta Ya Que esta familia Bueno, hasta esa mujer tiene un libro y no lo pusieron Y que ella tenía más poder En esos tiempos Y eso es lo que dicen Y la iglesia católica Se lo quitó Cuando hicieron eso Que arreglaban todo Y hicieron el hombre Como el El con más poder Ah, pues lo hicieron Yo porque yo también escuché que había Como Muchas mujeres En la Biblia Y que ellas Controlaban muchas cosas Pero eso no No lo pusieron No ves que En los tiempos antes A Martin Luther Ajá La gente ni podía Ni podía ver la Biblia O sea que la Biblia No la podía leer El sacerdote Y todos sus pendejos De ahí arriba La gente común No tenía Biblia No Porque Y después Y era un negocio Pues como mismo que hoy Era un negocio Pues nunca he leído La de Martin Luther Que fue cuando Después de eso Porque antes No existía la iglesia católica Antes de Martin Luther Que era un monk Oh, Martin Luther Sí, sí, sí Martin Luther El alemán Sí, sí, sí Es el Ajá Que escribió No sé cuántas tesis Sobre la iglesia Y todas las mierdas Que así Y que todo La salvación Era puro dinero Era dinero Me dabas tanto Y te salvabas tanto Y así Y después de Martin Luther Que empezó Que la gente Se dio cuenta Que la Biblia Era para todos No era No era sólo Para los escogidos Allí Que empezaron A salir Las otras iglesias Y los protestantes Y todo eso Y la anglicana Y la Ajá Y se hicieron Un montón de decisiones Ajá Pero O sea Siempre ha sido Un gran negocio Para controlar Controlar A la gente Si De eso se trata Ajá Y mira la iglesia Cuánta gente Mató En el nombre de Dios Mataron En el nombre de Dios Ha hecho exterminaciones Pero de eso De eso no se habla No Parece que los únicos Que fueron Que tuvieron Que lo que han querido matar Son los judíos No te das cuenta Que Todas las historias Son los judíos Que han querido matar O sea Nadie más Ninguna otra Gente Digamos Porque Lo han querido exterminar Solo los judíos O sea Eso es lo que uno sabe Que los egipcios Los quisieron exterminar Que los tenían de esclavos Y para salvar Después lo salvaron Después Este Por último Hitler Lo quería acabar Pero no No hablas De De gente De digamos De indígenas Que murieron En nombre De la O la inquisición La inquisición La inquisición Todos los árabes Que murieron En nombre de la iglesia De la iglesia católica Ya En toda Europa Eso cuando Digamos Venían para acá Le esforzaban Le decían Mira Este 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 Dios Y esto es lo que tú tienes que seguir Y ya Como que ya para todo lo que estabas haciendo Y si no lo hacían Lo mataban Lo mataban Como perro Como nada Ajá O sea Para ellos no eran personas Pero eso no existe en los libros de historia Como dice ¿Quién es el que dice? Es que en los libros de historia Existe La versión del ganador Ya Ajá Sí, sí, sí Eso es lo que pasa En todos los libros de historia Por eso uno no puede creer la historia Dicen Sí Porque en la historia Este escrito Fue escrita por el vencedor Ajá No por los vencidos Sí Entonces lo que uno lee Es una versión de lo que pasó Sí, porque hasta ¿Tú has escuchado ese The Broken Spears? No Que es de cuando De México Con los Aztecs Ajá Que era el ¿Cómo es que se llamaba? Montezuma Montezuma Entonces ese libro lo escribieron Digamos cuando Ese libro se supone que era La gente de ahí Ajá Que como la reacción de ellos Cuando llegó Cortés y todo eso Ajá Pero la onda es que Los que escribieron ese libro Eran los que ya Los caciques Los que tenían como más poder Claro Porque o sea Estaban así como juntos con los españoles Ajá O sea que Sí, los sirvientes de los españoles Los que dejaron Ajá Y es porque eso Eso es lo que O sea, en otra casa de historia En esa de American History Que decía que La gente indígena Odiaba más a los caciques Que a los españoles Ajá Porque había Los caciques que dejaron como del lado Todo su 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 Creencia Todo por Por el poder Ajá Ajá Y esos son los que Los que les traducían Y toda la cosa Ajá Sí, porque cada uno Depende de lo que vos pensés De tus tendencias Así va A esa línea Vas a escribir Yeah Porque es como Es como un niño chico Digamos si dos niños pelean O sea Es como eso Va a contar dos versiones Ajá Van a ver dos versiones Uno te va a decir No, este me pegó Y después Otro te va a decir No, es que me hizo esto Y después pasó esto Sí Entonces por ejemplo La Biblia Mira Te puedes dejar pensar Que por ejemplo Estados Unidos Tiene como 200 años De existencia Ajá Verdad De que se fue Para ir Sí Y la Biblia El primer libro Se dice que fue Escrito como No sé si 200 años Después De los hechos Ajá Es como Es como Es como Como cuentos Como que vos te pongas A escribir un cuento Y lo vas pasando Y lo vas pasando Y el cuento Es otra onda Porque si yo te cuento Algo a ti Y vos lo contás A otro Lo vas a contar No, no, no No vas a usar Las mismas palabras Ni lo mismo Que yo te voy a decir Porque digamos Tú no puedes contar Un cuento A los dos Vea Al Junior A mí Pero nosotros Lo vamos a interpretar De cierta manera O sea que yo A lo mejor Voy a pensar esto De lo que me dijiste Ajá Y el Junior Va a pensar otra cosa Entonces ahí ¿Cómo puede ser Información correcta? Ajá Claro Claro Puede ser un sope Que estaba ahí muerto O era un águila Ajá Ajá Estamos a dos horas De Coyhaique Más o menos No hombre De Chaitén A cien kilómetros El día que estaba ¿Verdad? ¿A dónde viste? Pero Allá atrás ¿Pero ya era bien atrás? No Hace poquito Ajá Sí porque esta calle No llega pavimentada Hasta allá O sí Chequeá Porque si llega pavimentada Vamos a llegar Antes Una hora Una hora La que ocurrió Es que no sé Déjame pasar un puente O algo para él Si sale Pizarruta Siete kilómetros Noventa Aquí viene un puente Puente Las Loicas Número dos Loicas Número dos Y este es el puente Las Loicas Los Chachos Esos son los Chachos Y estos Siete Putas Ahí van Que vida Oiga Puta No No Nazarese Un por otro Chachos 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 Aquí cuando no viene nadie hace gesto, mira. Ajá, te pasas al otro. Porque es más fácil dar. Claro, porque a esa velocidad que yo venía, si yo me quedo en el otro. Puedes pegar. Doy vueltas, no, doy vueltas. Es muy así, entonces da vueltas. Bueno, ni este carro que son altos, ni un carro como el que andaban los peruanos que dicen que es Rally. Este puto no, porque puedes dar vueltas a grandes velocidades. No sé, tsss, no es eso. Yo a mi morón le voy a tener que poner toda esa onda para que, voy a pasar a mil por la carretera australa y por allá. ¿Cuánto es la velocidad? Ya que diga que va a pasar a mil, no lo hago. No, 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 sí. Es que, es que ¿para qué? No voy a saber por qué no lo hago. O sea, porque como, mira. Porque como, yo encuentro que como a uno le dan tanto training en el trabajo que a uno automáticamente ya manejas de cierta manera. Pero siempre, ya no podés cambiar, o sea que... Ah, ya tenés como tu hábito, así, cuando manejas. No, no puedo, digamos, como tomarme un chance de que me vaya a pasar algo solo, o sea, no puedo. Ah, ya tenés como tu hábito. Ah, ya tenés como tu hábito. Si, verdad. Ah, ya tenés como tu hábito. Miren la gran piedra que está ahí, la hueverá. Mira, te pás, debajo de ella, me topa, abajo, me rompe todo, abajo. Sí. Ah, ya tenés como tu hábito. No me acuerdo cuando lo pasamos Puente Cangrejo Cangrejo Y Cuebuca Y ese Después de que se le ocurre pasarse Cagrejo Cangrejo Ese no es el Es el otro que llamó todavía a Macra Que él lleva más cosas atrás Bailando 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 Cagando No Bailando Cagrejo Puente Y Herra Cagrejo Bailando Bailando Cagrejo Viene que cruzar Traburarse Bailando 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 No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Sí, ese es él. Ah? Es él. Es el mismo. Dice que va para Chaitén. Va también, no, pero... Y ahí se va a quedar. Ajá. Lo bueno de esto es que encuentran cupos que lleguen. Sí, pues pueden llegar cuando se vayan. Claro. Pero este cupo tenía más rápido, ya bajo la velocidad. Ajá, bajo esta. ¿Verdad? Sí. Voy a ver. Estáожалуйста. Creo que estás pasando como el agua. No se ve nada. Marc Jimicz, superfíjante, no Lee. Pero yo me gusta el que está bufando. Y allá, ya no se sabe porque todos son volcanes. ¿Y a dónde crees que evacuaron a esa gente? No sé, pero la mandaron por otro lado. ¿Por qué para acá? No, la sacó, la armada la sacó de Chile, la armada. Y al que no le quieren, al que no quiera salir, lo sacaron a patada. ¿Verdad? No, nada. Bueno, y no hemos almorzado ya. ¿Qué vamos a andar almorzando? Te digo que andamos a dieta, po. ¡Verdad! ¡Verdad! Seguimos, ¿no? Bailando 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 Viendo Bailando y pasando Bailando Bailando ¿Qué dice aquí? Vamos a ver Allá viene el polvo de nuevo Si Paso máximo Ruta 7 Son Ahí está la de Puerto Mar Bailando 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 Bailando